Hola amigos, yo soy Ken y yo invito de esa manera que voy a subir mis episodios en el show de Ken y Pop, pero lo voy a hacer en el día de la vuelta y domingo también, pero lo voy a editar para que pueda hacer, pero lo voy a hacer limpio, ¿vale?